Profesor Ariel Petrullo, un gusto tenerte. Bienvenido a Rompecabezas. Muy buen día, Fabricio. Tenemos un pequeño inconveniente. Hemos probado tres auriculares para la laptop y no hemos tenido éxito. Estoy prácticamente escuchándote por la televisión. ¿Es posible técnicamente eso? Nosotros te estamos... ¿Tú me escuchas a mí? Sí, perfectamente. ¿Y tú a mí? Vos lo que tenés que hacer es bajar un poquito más la tele. Bajar un poquito más la tele. Ya bajamos. Bien, ¿y ahí me escuchás? Perfecto. Y yo a ti perfecto y sales perfecto. Bien, vamos a ir. Es más, te diría que hasta estás lindo, Ariel. Siempre fui lindo. Un gusto tenerte. Vos sabés que llegaron... Sos un tipo mucho más conocedor de todos estos temas y a veces me recuesto a ti para charlar un poco más. Para escucharte. Me gusta escucharte. Llegaron una donación de Tenfield. Yo, en primera instancia, pensé que la OFI estaba detrás, pero no está. Llegó una donación de Tenfield, de una empresa privada, a las ligas del fútbol a nivel nacional. 30 canastas se entregaron en la Liga de Fútbol de Florida. Y me gustaría charlar del tema ese contigo, a ver qué piensas. En primer lugar, estoy con muy poca información acerca del tema. Pero con esa poca información he intentado ampliarla para ver si era cierto, porque además de ser muy burro, yo como siempre con los números, no me encaja. Comparativamente, lo que ha ocurrido ahora con el fútbol de OFI, no me encaja comparativamente con el de OFI, que precisamente hace 48 horas un fútbol árbol, 1.100 canastas aproximadamente aquí en la ciudad de Florida, que me pareció una donación digna, muy oportuna, de agradecer. Y por otro lado, 48 horas después, ya aparecen 30 canastas para repartir en las instituciones de Florida, según tengo entendido. Entonces los números no me cierran y seguramente será por falta de información. No sé si hay algo más. Sí, pero son donaciones diferentes. Las canastas 1.100 que llegaron a través de OFI vienen desde el Gobierno Nacional para el fútbol infantil. La Organización Nacional del Fútbol Infantil tiene a la Secretaría de Deporte del Gobierno como los donantes de las canastas. Estas otras 30 que llegaron a la Liga de Fútbol de Florida son a través de Tenfield. La empresa Tenfield les dona. Entiendo que... No entiendo por qué tan pocas. Esa es la verdad. No, no lo entiendo. No, y yo lo que no entendía, teniendo también la información esa, es por qué veía solamente agradecimientos en la prensa a una donación que, digamos, está al límite hasta de ser indigna, ¿no? Porque, además de traer un problema a los encargados, que en este caso es la Liga de Fútbol, de qué criterio adopta para distribuir esa muy escasa donación. Entonces, hablando de los números, si bien fue otra entidad quien donó a un FII, esas 30 canastas que, según dicen, son de 18 kilos, entre más de mil personas que estamos en la órbita o en el subsistema, el OFI nos estaría dando un promedio de 225 gramos, según mi cuenta, por persona. Sácate la cuenta. No, lo estoy intentando, pero siempre basado en la poca información que tengo, ¿no? Porque si son 30, solo en la Liga de Fútbol de Florida, en la Liga, este año 19 instituciones, eran 18, este año se sumó en dependencia, con un promedio de 80, 90 personas por institución promedio, digo, porque hay algunas que superan ampliamente los 100. Si tenemos en cuenta que el sistema OFI está la sub-15, que es el primer año que se lo ficha, sub-17, digo, sub-20, algunos sub-20, que son chicos que se han recibido de la edad de sub-17, pero que todavía no están totalmente formados para o alquilar un rendimiento como para integrar definitivamente un plantel de primera, más el plantel de primera división, más, por suerte, muchas instituciones ya tienen fútbol femenino, todo dentro de la órbita de OFI, y si sumamos la cantidad por plantel de todos los, esto que acabo de mencionar, sub-15, sub-17, algunos sub-20, plantel de primera división y fútbol femenino, entre todas las instituciones van a dar más. que de nuevo, árbitros, se han incluido técnicos y otros colaboradores o empleados de las instituciones, por lejos, más de mil, ¿no? Y 540 kilos que es el total de la donación, dividido en mil, llegaríamos a la cifra que te estaba hablando por persona. ¿Y por qué hablo del problema para la liga también? A ver, ¿qué criterio emplea para distribuir eso? Si son tan escasos, no sé si son alimentos o productos de higiene, entre más de mil personas. Cualquier criterio será contrastable, habrá cantidad de opiniones a quién le hacen más falta que a otros, pero indudablemente en este estado que no estoy pidiendo nada para mí, estoy simplemente ayudando a razonar acerca del asunto. que es totalmente insuficiente todo eso. Profe, así que... Si es una operación de marketing, yo creo que tienen que despedir al encargado de marketing porque he visto de esta manera que no veo otro porque me he basado en la matemática con mucho trabajo y la calculadora ayudándome. No creo que sea un buen golpe de marketing. Ariel, a ver, para dejar claro, está bien, para dejar claro, las canastas son de alimentos, por lo tanto nos podemos acercar a los gramos que hablás. ¿Cuántos gramos de alimentos recibe cada integrante de cada equipo en el fútbol de Florida y te da 225 gramos por persona? Aproximadamente y solo con planteles... Me río, Profe, Profe, de verdad, me haces reír vos. Pero hay que llegar a los números. Son certeras, bien, pero lo que pasa es que me haces reír porque vos me llevas de tal forma, de tal forma, científicamente me lo estás mostrando con fundamento y en realidad me doy cuenta de que estamos haciendo una donación de un bizcocho relleno, de un bizcocho con dulce de membrillo. Es mucho. Me haces reír, Profe. Pero es que es triste, Profe. Es muy triste todo. Desde luego que puedo tener errores, no sé si esas canastas vienen acompañadas de dinero... pero atrás... No, no, no. No lo sé, pero... No. Es una canasta más voluminosa que las comunes, pero son 30 canastas. No. No, no bien. Mi interés es buscar información y tratar de seguir defendiendo cosas que hago siempre. Aunque no me va bien a lo largo de mi vida me ha ocurrido cuando me pongo a defender causas globales o generales, en lo general me he quedado solo. Pero, de pronto, esta intervención puede ayudar a razonar acerca un poco de... en cierta forma que se le sigue haciendo a las instituciones del interior que, matemáticamente, también, según otras estadísticas, soporta por lo menos un 50% de los planteles del fútbol profesional. y que se nos trate de esta manera no me parece justo. Y no voy a profundizar ni a darme más manija favoritos porque se nos entrevía en temas que no son muy televisivos, digamos, pero creo que no se está tratando con respeto a las instituciones y a los auténticos protagonistas de este fenómeno que se llama fútbol que son los jugadores. Profe. Entonces, simplemente eso es un ámbito de reflexión y intentemos entre todos darle un poco de energía a la dirigencia superior del fútbol del interior, darle un poco de energía para que se provea de mejor manera el esfuerzo enorme que hacen los clubes y el esfuerzo que hacen los jugadores que son los que finalmente terminan haciendo los espectáculos, terminan dando los espectáculos y son los que de ese esfuerzo y dedicación es que vivimos los demás que de manera satelital estamos acompañando el trabajo de esta persona que deberían recibir 225 gramos por persona de alimentos para paliar esta ausencia de trabajo que tenemos todos y en este reparto de luego no me pongo yo ni quiero poner a los técnicos y a los profesores que de cierta forma podemos ser menos perjudicados por esto pero no me parece y le traen un problema de más porque el protocolo que leí es un problema más para la administrar de la liga llevar a cabo este protocolo donde prácticamente a los llamados beneficiarios que se los seleccionan tienen que estar haciendo cola por ahí también para sacarse una foto tienen que llamar a la prensa para que vean que se están entregando esos alimentos públicamente entonces no nada Fabricio es simplemente crear un ámbito de reflexión y para eso te llamé que tenemos que ayudar a razonar y a ver las cosas de otra manera si queremos escalar en nuestro derecho que a partir de la intervención que se hizo por orden de la FIFA de fútbol parecía que iba a cambiar muchas cosas pero en realidad no he visto absolutamente ningún cambio también también lo digo perdón perdón Fabricio también lo oí al presidente de la Senado un señor de gran prestigio como Sebastián Bausá hablar hace aproximadamente un mes más o menos que se iba a mantener sin lugar a duda ante el temor de las instituciones que se benefician de eso que no son las del interior si se iba a mantener el programa de igual el futuro dijo que sí bueno espero que el programa trascienda a las fronteras de Montevideo y que ese programa está soportado por dinero del Estado sigue a las instituciones en teoría yo desde que está ese programa no he visto en en el lugar que trabajo en la cancha que trabajo en la institución que trabajo no he visto absolutamente ni una que yo tengo ni un nubito que provea que provenga de este programa que se supone que si es con dinero del Estado que se las tiene tendría que derramarse algo para oficina profesor ha sido un gusto tenerte como siempre gracias por tu aporte un abrazo Fabricio besos a Marta besos a Marta el profesor Ariel Petrulo en Ropecabezas gracias